Hola, mi nombre es José Enrique Álvarez y desde Tecnosubio Oposiciones queríamos grabar un pequeño vídeo tutorial para enseñaros con detalle cómo rellenar la solicitud para el cuerpo de maestro, la oposición del cuerpo de maestro de 2022 en Andalucía. Si accedemos a la página web de la consejería, en la convocatoria ya nos dice que está para rellenar la solicitud del día 3 de marzo al 23 de marzo, 15 días hábiles, 20 naturales y en la parte inferior ya tenemos la complementación de la solicitud. Clicamos aquí, podemos acceder bien como personal docente Andalucía para los que ya trabajan, por ejemplo, como interino o personal externo, nuevos opositores. El acceso lo hacemos mediante, por ejemplo, clicando en la parte de personal docente, mediante clave, mediante certificado digital, nuestro usuario y contraseña de Seneca o mediante localizador o bien personalizarnos simplemente con nuestro DNI. Así que yo incluyo el DNI y comienzo la solicitud. También si tengo alguna por aquí ya podría incluir el identificador para recuperar alguna que ya tenga. Comenzamos nuestra solicitud y primero rellenamos, tenemos dos anexos que rellenar, el 1 y el 3. El 1 es nuestra información personal y el 3 sería toda la parte de destinos, para vacantes, para sustituciones y demás. Comenzamos con el 1, decidiendo si opositamos por el turno general o tenemos algún tipo de discapacidad acreditada que podamos acreditar más del 33%. De hecho, ahora después si clico en discapacidad me dirá que diga qué grado. O turno general que es por el que oposita la mayoría de la gente. Provincia a realizar la prueba, por ejemplo voy a poner Granada, imaginando que quiero hacerla en Granada. Esto no exime de que puedan cambiarme de provincia, sobre todo la gente que presenta más a última hora cuando reorganizan los tribunales para que todo tribunal tenga el mismo número de personas, pues pueden cambiarme de provincia. Pero en principio lo suelen respetar bastante. Por el cuerpo de maestros que ya no sale predefinido y en la especialidad pues decido porque especialidad oposito. Por ejemplo, lengua extranjera inglés selecciona. Manifiesto aquí mi deseo de formar parte de las bolsas, en caso de no sacar plaza, pues formar parte de la bolsa para que me llamen para vacantes o sustituciones. Y luego sí, deseo también formar parte de la bolsa bilingüe. Yo voy a clicar que no, por ejemplo, porque la gente de lengua extranjera inglés no accede a perfil bilingüe. Es la gente que es de educación física, música, primaria, con el B2. Entonces tenían el perfil bilingüe. Algo que en caso de ser de esa especialidad hay que clicar, que sí, pues tendría que adjuntar. Me lleno mi información personal. Así que comenzamos con ello. Primer apellido. Segundo apellido. Nombre. Fecha de nacimiento. A continuación procedemos. El DNI ya no sale. Y la nacionalidad, porque como que estoy exento de la realización de la prueba del castellano, si fuese de otra nacionalidad y tuviese que hacer prueba de castellano, pues clicaría no. La mayoría de la gente está exento de la prueba por simplemente tener la nacionalidad española, que me sale al haber puesto el DNI. Sexo, mujer o hombre. Tomicilio. Lo incluimos. Tener un móvil a efecto de notificaciones. Seguimos con la provincia. ¿De dónde somos? Nuestra localidad. Por aquí. Código postal de nuestra localidad. Y también correo electrónico a efecto de notificaciones. Como decía antes, proseguimos con el... Bueno, vuelve a salir aquí si me opongo a la consulta de mis datos. En este caso es la primera vez que nos aparece, pero nos va a aparecer varias veces. ¿Qué es esto? Bueno, pues simplemente clico que no me opongo a la consulta de mis datos y les doy permiso para que consulten, que cualquiera de estas cosas es real. De esta manera no tendría ni que adjuntar después el DNI. Algo que yo igualmente suelo... La gente me suele preguntar y digo, bueno, pues tampoco pasa nada que lo adjunte después. Pero en este caso no sería necesario. ¿Vale? Si clicamos que nos oponemos, pues nos podrían requerir para que no solo que adjuntamos el DNI de esto, sino que presentemos cualquier tipo de información que se nos pueda requerir. Yo por eso siempre clico en no me opongo a que consulten mis datos, pero bueno, es personal. Discapacidad, pues si presentas algún tipo de discapacidad intelectual, mental, en fin. Acredito mi discapacidad con el grado que sea, el tipo de discapacidad y lo mismo. Vuelve a aparecer aquí si me opongo a que consulten mis datos o no. ¿Vale? Si no tenemos discapacidad y optamos por el turno general, pues nada, para adelante. Exención de pago, bueno, simplemente saber que la gente que es familia numerosa, víctima del terrorismo, víctima de violencia de género, doméstica, que recibe la prestación del ingreso mínimo vital, bueno, pues pueden solicitar la excepción de pagar las tasas, no pagarlas. ¿Vale? Si no estamos en ninguna de esas condiciones, pues nada, seleccionamos, no lo dejamos así, en seleccionar opción, pagamos nuestras tasas después, que son 42 euros y poco, y ya está. Y finalmente, el título que alego, pues el título de maestro, el grado, sea grado, sea diplomatura, pues el de maestro, en este caso de lengua extranjera. Fecha de obtención del título, lo ponemos, no aparecerá en nuestro título. Y por último, el centro de expedición, que será seguramente la universidad de donde vaya mucho. Y lo mismo, no me opongo a que no insulten mis datos, de esta manera me evito después a juntar el título o lo que sea. ¿Por qué no? Pues lo juntaría después ya. Vale, si quiere estar inactivo en alguna de las bolsas, por alguna circunstancia, pues aquí clico y, bueno, me sale solo la bolsa de inglés, porque es por la que voy a opositar y en la que de momento no estoy en ninguna. Me saldrían las bolsas por las que estoy y en cual me quiero poner inactivo o por las que opto y me quiero poner inactivo. Si estoy en más de dos bolsas, aquí me dice, bueno, pues la opción por una bolsa, en qué bolsa deseo estar activo. Ahora mismo es que solo estoy por la de lengua extranjera, así que no tengo nada que elegir. Le saldrá solo a la gente que esté en un par de bolsas, por lo cual decide estar activo. Y los puestos ordinarios y específicos. Es decir, ¿por qué puestos voy a estar? Estoy disponible. En principio, aquí cuando clico, me salen todos los puestos por si estoy... A lo mejor si antes dije que, oye, que yo tengo perfil bilingüe, pues soy de lengua extranjera, o perdón, de primaria con un B2, o de música con un B2, o... Bueno, pues aquí podría elegirlo. Por ejemplo, educación física, primaria, bilingüe inglés. Pues podría seleccionar también ese puestos. Para eliminarlo simplemente clicamos en el numerito, ¿vale? Y ya está. Siempre desde aquí, desde seleccionar, clico y selecciono, o clico de nuevo y deselecciono. Si quiero solicito reducción de jornada por alguno de los motivos que se estipulan, que es el cuidado de un familiar o interés particular. Y, por último, ya, bueno, ahora comenzaríamos ya, como veis, con el anexo 3. Ya hemos comenzado aquí. Y ponemos lo primero las provincias para vacantes. Esto que, en el caso de que, por ejemplo, no saque la plaza, pero ya pase a formar parte de la bolsa de lengua extranjera, por ejemplo, por lo que he decidido opositar. Bueno, pues si no saco plaza, pero me dan una vacante informatizada, no hablamos de sustituciones que dan por CIPRI de una semana, de un mes, hablamos de vacantes. Es decir, para todo el curso, bueno, pues ¿en qué provincia me gustaría tener una vacante? Tengo que seleccionar al menos dos. Tener en cuenta que esto es para todo el curso, con lo cual normalmente a la gente no le importa cambiarse y pasar el curso completo en otra provincia. Pero, bueno, en situaciones personales puede haber quien no le interese, que ponga, por ejemplo, pues bueno, solo Granada y Jaén, que me pillan cerca, por ejemplo, ¿no? Y seleccionar solo dos. Quien no le importe moverse para estar el curso completo dando clase en otra provincia, pues seleccionaría, por orden de preferencia, las que desee. ¿Vale? Ahora pasamos al siguiente apartado, que es en el caso de sacar la plaza, de resultar seleccionado en el procedimiento selectivo. Aquí sí tengo que poner las ocho, ¿vale? Por orden de preferencia, de nuevo, la voy seleccionando por el orden, por ejemplo, en que me salen, pero sería eso, el orden de preferencia, cuál es la primera que yo deseo trabajar y la última, ¿no? Por orden de cercanía o de lo que cada uno desee. Aquí sí tenemos que consignar las ocho, mientras que en el apartado anterior, que era para vacantes, un mínimo de dos. En caso de que se quede sacar la plaza, las ocho deberían de estar. Y ahora voy a decir, pues, en qué centro quiero trabajar. Esta es la parte que suele ser un poco más liosa y os la cuento con detalle. Clicando aquí, seleccionar centro o localidades, nos salen dos columnas. A ver, un segundito, que como no vayamos guardando, de vez en cuando nos va a dar error, así que lo reinicio en un segundito y lo seguimos viendo. Hay que ir guardando de vez en cuando. Esta conferencia comenzará a grabarse. Vale, pues ya estamos aquí de nuevo. Os recomiendo, por tanto, guardarlo. Prócticamente no os va a dejar guardar si os faltan ciertas cosas por rellenar, pero bueno, rellenáis las mínimas que os pida y así podéis ir guardando siempre que queráis. Sobre todo en esta parte que es más curiosa. No dejéis sin guardar mucho tiempo porque es eslatazo. Nos dan 120 códigos para que rellenemos. ¿Vale? ¿Qué son códigos? Pues centros donde quiero trabajar o localidades. Como veis, nos lo divide además en dos columnas. En la izquierda, localidades. Y en la derecha, centros. ¿Qué significa esto? Si yo clico en centros, por ejemplo, centros de Granada, me van a salir todos los colegios. Veis todos los que hay en Albolote, todos los que hay en Albuñol, todos los que hay. Si, por ejemplo, me voy a los que hay en Armilla, pues yo puedo clicar conforme le clique aquí en el código, me selecciona, perdón, en el código me dice dónde está localizado el centro. Eso es lo primero que tenemos que saber. O si no tengo muy claro dónde está este centro, pues ya me lo sitúa. Si no tengo muy claro dónde está este centro, ahí aparece la manita y me lo sitúa. ¿Vale? Y luego, pues bueno, clicando en el nombre me va a aparecer, pues que quiero ese centro. Petición 1, petición 2, petición 3, petición 4. Como veis, he seleccionado cuatro centros de Armilla. El Miguel de Cervantes, Nazaríguez, el Cierno Barbán y el San Miguel. Cuando yo selecciono, pues me aparecen ahí por orden. ¿Qué pasa si de nuevo seleccionando, en vez de seleccionarlos por provincia, donde habéis visto que me salen todos los centros, le doy a la izquierda, le doy a seleccionar por localidad, ¿vale? En la izquierda me sale solo la localidad, no me salen los colegios. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo selecciono, por ejemplo, Armilla, le doy a mi mismo sitio, Armilla, selecciono. Esto significa que yo he seleccionado la localidad completa. Es decir, estoy pidiendo esos cuatro colegios en un solo código. Eso me hace que ahorre muchos códigos. Estaría pidiendo cuatro colegios en uno. Pido todo lo que hay en la localidad. Todo con excepciones. No me entran ni los centros de educación permanente, los CEPER, que son los centros de adultos, ni me entran los centros de difícil desempeño, ni me entran los centros penitenciarios, ni entran los CPR, los colegios públicos rurales. Esos centros habría que pedirlos específicamente con código aquí de centro. Tendría que pedirlo específicamente esos centros, este CEPER, por ejemplo, o este CEPER, esta sección del centro de educación permanente, o el colegio público rural. Eso sí habría que pedirlo específicamente. No por pedir la localidad de Alborote, me van a dar ese CEPER, ni ese CEPER, ni ese CEPER de Alcudia, de Guadiria, en mi caso, le había incluido ese código. Entonces, pues sigo, si quiero pedir, por ejemplo, todos los colegios de Granada, Pueblo, Alborote, pues clicando en Alborote, si esto es parte de la izquierda, pedimos la provincia, pidiendo Alborote, pues ya habría pedido todos los colegios de Alborote, sin incluir estos que me he enseñado antes, centros de educación permanente, difícil desempeño, centros penitenciarios, o colegios públicos rurales. Eso lo voy guardando, para que no se me vayan mis selecciones, y puedo también deseleccionar. Es decir, si decidí, ahora decido que aquí en colegios, por ejemplo, en concreto, es que yo no quiero el colegio este del CEPER, con selección arenal, porque es de adulto y no lo quiero, pues simplemente clicando, ya se me iría. Se ha ido el número, clico, se pone, si vuelvo a clicar, se va el número y selecciono, y aquí desaparecería ese CEPER, ¿vale? Más cosas. Bueno, puedo también, si clico aquí, me da la opción de cambiarlo de orden, ¿vale? Simplemente lo único que he hecho es clicar aquí en el numerito, bajar este centro y ponerlo en el número 6, o este que tengo en el 9, ponerlo en el número 2, bueno, si selecciono 2, se mueven 2, ¿vale? Este que tengo aquí, ponerlo en el número tal, estos dos, a lo mejor los quiero subir uno para arriba, o quiero borrar este centro de aquí, ¿vale? Clicando aquí me da todas esas opciones de moverlo, de minarlo, o incluir un, a lo mejor si ya quiero incluir aquí una celda nueva, pues le doy a más, y me incluiría ahí una celda nueva para poner un colegio, ¿vale? Todas esas opciones están replicadas, ¿vale? ¿Cuándo recomiendo pedir por localidad? Pues, por si siempre, a no ser que haya una localidad en el que hay un centro o dos centros que no quiero bajo ningún motivo, por cualquier razón, pues entonces no pediría la localidad, sino que pediría los colegios de esa localidad que quiero gastando más códigos, pero bueno, así me evito que me den ese centro, ¿no? Pues lo dicho, guardo, relleno mis 120 códigos, es recomendable rellenarlos todos, porque en el caso de sacar la plaza me van a dar de estos 120. ¿Qué pasa si de esos 120 no hay ninguno que tenga una plaza por lo que yo he opositado? Pues entonces se vendrían aquí, ¿eh? Y como usted ha sido seleccionado, pues vamos a ver, en Granada, ¿qué da alguno que ha sido su primera provincia? Pues si queda, te dan uno, aunque no sea de tu 120, por orden alfabético, ya de oficio. Que no hay nada en Granada, pasarían a Almería. Hay algo que dan de ahí, que no, pasarían a Cádiz, ¿vale? Pero los primeros que van a mirar si hay algo, en el caso de sacar la plaza, es de estos 120. Y luego, la siguiente parte, y última, pues es poner para sustituciones. Este dice, indica provincia o provincia para sustituciones. Yo ya la tengo puesta porque la he marcado antes si no nos deja guardar, si no tenemos esta provincia, no nos va a dejar guardar. Entonces, yo antes ya la puse. Esto es en caso de sustituciones, es decir, para SIPRI. En el caso de no sacar la plaza, estoy en bolsa, y a lo mejor no me han dado vacante, que ya los rellené antes, las provincias las que quería vacante, pero tampoco hay para vacante si me van a llamar a lo largo del curso para hacer una sustitución. Sea de una semana, sea de un mes, sea de... Nunca sabemos lo que puede durar una sustitución, desde un día hasta casi el curso completo. Entonces, ¿en qué provincia deseo hacer una sustitución? Esto puedo seleccionar si quiero una solo. Imaginaos que solo quiero trabajar en Granada porque no tengo una situación para poder estar fuera o muy lejos, pues selecciono una. Que no me importa para el tiempo que sea, pero lo que quiero es trabajar pronto cuanto antes y me da igual la provincia, pues seleccionaría a todas. Ahora, por ejemplo, sí, bueno, las selecciono todas y ya está. Eso ya cada persona pues que decida si lo que quiere es trabajar cuanto antes, donde sea y el tiempo que sea, o si para una semana o un mes nunca se sabe, o a lo mejor ocho meses, pero por alguna razón no quiere arriesgarse a cada. Cuando ya he terminado, he rellenado mi anexo 1 y mi anexo 3, pues ya valido y cierro la instancia. Y dice que si quiero cerrarla, me dice el número de solicitud, que es interesante también tenerlo guardado, apuntárselo, y cierro mi instancia y ahora me dice pues que pague. Sabéis que puedo pagar teletramitando el pago, bueno, teletramitando es presentar los papeles que hay que teletramitarlos, o sea, todo el mundo presenta los papeles por internet, no hay opción física, pero que si quiero hacer el pago online o si quiero ir al banco y pagar en el banco. Yo voy a hacer el pago electrónico porque sabéis que además tiene una bonificación del 10%, nos haríamos esos 4 euros y algo, bueno, pues la damos aquí. Ahora me va a avisar, además, el teletramitar instancia, la voy a presentar y me dice que primero que después de presentarla, que es lo que voy a hacer ahora, firmarla, que después tengo que volver a hacer el pago y pago no lo he hecho todavía, o sea, que una vez que la presente, ahora mismo voy a proceder, el siguiente paso a ir a la firma, una vez que la firme tengo que volver a hacer el pago y que para presentarla pues puedo hacerla con cualquiera de estas cuentas, con el certificado digital, con la DIPA, con SMS, con clave, ¿vale? Vale, acepto y añado los ficheros, titulación de idioma en caso de haber dicho puestos bilingües, por ejemplo, pues ahí añadiría mi B2 y otro, bueno, pues yo le di que podía consultar todo, mi título, mi DNI, todo, le di la opción de que daba mi permiso a que consultaran todo, pero bueno, mucha gente incluso me pregunta, oye, ¿y el DNI tampoco? ¿o el título tampoco? Yo ya le he dado antes permiso, o sea, que en principio no hay que ajustar nada, pero que si quiero, si acaso, por cualquier cosilla, ajustar mi DNI y mi título, pues que puedo hacerlo sin problema, ¿vale? Igualmente no es necesario. Le doy a ir a la firma y pues ya decido cómo voy a firmar, con certificado digital, con SMS, clave, con la DIPA, bueno, pues la DIPA no me sale porque no he accedido como personal maestro de la Junta de Andalucía, cuando ingresé no accedí como personal docente, con lo cual no tengo la DIPA, la DIPA es la tarjeta del profesorado andaluz, documento identificativo del profesorado andaluz, es decir, se puede solicitar una vez que ya somos maestro, ¿vale? Pues firmo con SMS, por ejemplo, nos sale aquí ya, bueno, pues todo lo que hemos, vamos a presentar, todavía no hemos presentado nada, pero aquí nos sale, pues revisarlo, está bien que reviséis la instancia, que todo lo habéis rellenado correctamente, y ahora vamos a firmar una vez que yo ya incluya la fecha, en este caso, de validez del DNI, que voy a consultarla ahora mismo, pues ya puedo, ya puedo firmar, me va a llegar un mensaje al teléfono que he incluido aquí, que he incluido antes, ya me sale, me sale ahí predefinido, porque lo incluí en la instancia, y nada, pues solicitar SMS, me llega mi SMS al teléfono, y una vez que recibimos el SMS, pues ya firmamos con el código que hemos recibido, lo pongo, listo, y firmó la solicitud, ya estaría firmada, y ahora me dice lo que os decía, volver para realizar el pago y descargar el justificante, pues le doy, bueno, esto es interesante que lo tengáis, ¿vale?, presente, yo a esta cosa me gusta darle pantallacito y tal, pero bueno, igualmente ahora cuando vuelva, pues ya me dice pagar tasas, ¿vale?, aquí mi solicitud, pero tengo que pagar las tasas para luego cuando las pague descargarlas, ¿vale?, y tener mi desguardo, una vez que pague las tasas, bueno, aquí ya me ha dado el error, a ver si me deja ahora, pues ya mediante tarjeta o cuenta bancaria, pues pago mis tasas, una vez que las pague, es interesante, que veréis que vuestra solicitud, la tenéis aquí, que la imprim, o la guardéis en el ordenador, lo que sea, os tiene que salir con vuestro, con vuestro sello, arriba a la derecha, de que se ha presentado correctamente y está inscrita en el registro, ¿vale?, eso es importante que lo hagáis, ¿vale?, en cuanto lo paguéis, os va a salir aquí la solicitud, y nada, que os deis cuenta, sobre todo, que estéis muy seguros y muy seguras de que arriba, a la derecha, os sale ese cuadradito como un sello, un sello digital, donde pone, pues, que se ha presentado, la fecha, la hora, y que está, y que está todo correcto, ¿vale?, pues, nada, en Ternozubia estamos, dispuestos a resolveros cualquier consulta que tengáis, a través de vuestros preparadores, a través de nuestra secretaría, y, nada, mucha suerte en la oposición, y adelante. Gracias.